Bueno, aquí estamos en la entrega de la llave dorada, la botella dorada y el diploma dorado de Johansi y Ofelia. Un apartamento que solamente le costó 200 dólares, el apartamento más otros 200 dólares de la inspección y otros 400 dólares del appraisal. Un total de casi unos 800 dólares aproximadamente comprar un apartamento, menos que te costaría comprar un carro. Porque usamos programas de ayuda y porque también negociamos un poco de costo de cierre para estos clientes. Pero ahora les vamos a decir todos los detalles de cómo fue esta transacción, cómo conocimos a Johansi y cómo fue el proceso de la negociación. Y cómo usted se pudiera comprar, casi que imposible, pero cierto, un apartamento con 800 dólares. Hola Johansi, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien, todo bien, Ofelia. Johansi, ¿de dónde eres? De Cuba, de la provincia de Camagüey. De Camagüey, Cuba es la ciudad de los tinajones, ¿verdad? La ciudad, así mismo. Mi mamá nació en Camagüey, solamente estuvo como un año allá y bueno, tenemos mucha familia allá. Una ciudad bonita, ¿verdad? De un lenguaje del español muy castellano. Entonces, cuéntame, ¿cuándo llegaste acá a Estados Unidos? Pudimos tener la oportunidad de llegar a Estados Unidos en el 2019. A ver, Johansi, cuéntame un momentico, ¿quién fue quien te recomendó? ¿Nos fuiste por Facebook o alguien, alguna amistad te recomendó con nosotros? Mi esposa, por Facebook y amistades, nos habían comentado que había un equipo muy profesional, muy bueno. Y nos sentamos cuando todavía no teníamos, todavía ni siquiera, documentos. Y fuimos, los dos nos explicaron todo el proceso, todo lo que teníamos que hacer, todos los pasos que teníamos que tener para lograr este objetivo. Y hoy se logró ese objetivo. ¿Son cubanos, vinieron cruzando fronteras por reclamación familiar? Sí, desde que salimos a Cuba fue travesía. Salimos desde Cuba a Guyana y así sucesivamente todos los países, que fueron 15 países para llegar aquí a Estados Unidos. 15 países para llegar a Estados Unidos, wow. Y eso es, muchos de los latinos que estamos viendo esto, pues a mí también me tocó cruzar fronteras y toda la cosa, pero hay personas que han pasado más trabajos que otras. 15 países para llegar a Estados Unidos, y me imagino que ibas con una mano adelante y la otra mano atrás. Es una travesía bien difícil, donde muchos fracasan, otros pierden la vida y otros pueden lograr el objetivo. Es lo que hacemos casi todos los emigrantes para poder lograr un objetivo. En este país poder ayudar a la familia como uno dice, y a los hijos. Entonces, llegaste en el 2019, cruzando todos esos 15 países. Yo tengo, ahí estuvimos revisando los mensajes en el 2021. Llegaste a la oficina de nosotros sin cita, sin nada. Correcto. Y creo que Pedro fue el que te atendió y te dio todos los pasos que necesitas. O sea, 2021, cuando los intereses estaban bien bajos, pero tenías que tener 15 mil dólares, 20 mil dólares por arriba de lo que te tenías que poner. Es decir, que no hubiera sido con 800 dólares comprarse un apartamento en ese momento. Porque la gente está esperando al momento ideal, pero no siempre el momento ideal es cuando usted puede comprar una casa. O sea, el momento ideal es cuando usted esté preparado para eso. En este caso, esta familia no tenía todo el dinero para poder comprar una propiedad y le tuvimos que ayudar con un programa de ayuda y por eso con 800 dólares tuvieron que hacer. Ahora, no quiero decir que usted sea el caso. Y ellos estaban bien preparados. Es decir, le tomó todo ese tiempo para irse preparando. Porque nosotros le fuimos diciendo, oye, paso por paso. Paso uno, paso dos, buen crédito. Esto es lo que necesita. Y bueno, hoy aquí estamos en este proceso de la entrega de la llave. Entonces, 2021, estamos en este momento, 2024 han pasado tres años. ¿Cómo fue esa continuidad? Nuestro equipo te siguió llamando, me imagino, constantemente. Oye, ¿en qué se quedó? ¿Verdad? Sí, tuvieron el aquel de siempre tenernos los números de mi esposa, Ofelia, y el mío. Y nos fueron aconsejando de los pasos que teníamos que seguir haciendo y teníamos que realizar para poder lograr lo que hoy, gracias a Dios, estamos aquí cumpliendo este objetivo. Estaban pagando renta. Sí. ¿Cuánto pagaban de renta? La primera estábamos en el 1800. ¿1800 dólares al mes? Sí. Una renta parecida a esta, ¿no? Sí. O un apartamento, era un estudio. Era un apartamento. ¿1800 dólares? Sí. Y en estos momentos, bueno, después de esos 1800, pasaron a otro apartamento. Ajá. ¿Y cuánto pagaban? Estábamos pagando 1600, 1650. 1600, 1800. Pero ahora no es lo mismo, ahora tienes tu apartamento, a lo mejor pagas un poquito más, pero ahora es tu apartamento, es tu alcancía, es tu propio patrimonio, porque después de esto, suben de precio y es lo que han hecho la mayoría de mis clientes, subieron 50.000, 100.000 dólares y esos 50.000 o 100.000 dólares les va a ayudar a comprar su primera casita acá, ¿verdad? Por ahí van a estar viendo ahorita algunas tomas del apartamento, lo más bueno, miren las fotos, bien bonito, un área que ellos querían, cuando ellos llegaron, bueno, ahorita Giselle les va a estar contando cómo fue todo eso, porque cuando se sentaron en la oficina, que dijeron, quiero un apartamento por debajo de 220.000, que nos ayuden con costos de cierre y que nos ayuden con un programa de ayuda. Y en esta área, un poco fue como el golear, luchar contra lo imposible, pero nuestro equipo no le digo, oye, eso es imposible, y bueno, Giselle nos va a contar ahora cómo fue todo ese proceso. Y bueno, se hizo realidad, en menos de un mes se hizo realidad ese de encontrar esa propiedad, y bueno, después toda la parte del contrato y todo, pero ¿cómo se sintieron? ¿Fue rápido el proceso? Sí, el proceso fue muy rápido, no le esperaban a que fuera así tan rápido. El equipo completo, Giselle, todo el tiempo estaba con nosotros. Se los recomiendo a todo el que vaya a realizar este paso, la prestamista, Jenny, un equipo bien profesional, bien ajustado a todo, bien informado en todo. A ver, Giselle, cuéntame cómo fue ese proceso, porque fue un reto, me imagino, encontrar un apartamento por menos de 220.000 y que te ayudaran hasta con costos de cierre. ¿Cómo fue ese poder de negociación? Porque esa es una de las cosas que nosotros tratamos de predicar, de, aunque sea imposible, queremos en todo momento tratar de ayudar a que le favorezcan la negociación a nuestros clientes. Cuéntame, ¿cómo lo pudiste hacer? Bueno, pues el caso de Johansi, él llegó a la oficina con todos los requisitos que él necesitaba. Aprobación 220.000, programa FHA. Necesitaba obtener un condominio aprobado para el préstamo FHA, que eso en un video más adelante podemos explicar más profundo, porque hay una website donde nosotros como especialistas entramos y buscamos cuáles son los que están precisamente aprobados para préstamos FHA. Y ellos me mandaban condominios lindísimos, remodelados en varias zonas. Y a mí con dolor de alarma yo les dije, no, no pasa, no, no está, no, no está. Entonces hasta que nosotros como profesionales, pues nos sentábamos a buscar uno por uno cuáles estaban. Y eso es un proceso, o sea, no es entrar, mirar y ya no, hay que buscar el apartamento, hay que buscar el nombre, hay que buscar si están aprobados o no. ¿Para qué? Para que entonces el préstamo no se caiga luego de ya estar en contrato, porque tiene que tener una aprobación específica. El área que querían es, aquí estamos cerca en el WES, en el 89108. O sea, es muy buena área. Necesitaban dos cuartos, teníamos que buscar asociación por menos de 270 mil. O sea, teníamos todos los contras y los pros también, pero sí realmente fue un reto tanto para mí como como profesional. Y yo creo que hasta para Pedro, para ellos también, o sea, fue un reto total que se logró la negociación. Aquí habíamos venido primero a ver otro apartamento que estaba más caro. Este costó 207. ¿Cuánto estaba el apartamento cuando ustedes vinieron por primera vez? 210, 210, pero como él necesitaba costos de cierre, no daban los números de la asociación con el precio del apartamento, se iba a ir por encima de su DTI, que eso es también cosas que nosotros valoramos como profesionales. Le digo, tengo que bajarle el precio para que le den los números. Y así fue, y todos los costos de cierre que ya estaban hablados con la prestamista cuántos se necesitaban y que los necesitaba todos. O sea, la casa estaba por 210, le mandaron una oferta por 207 y le pidieron 7 mil dólares de costos de cierre. 7 mil 500 de costos de cierre. 7 mil 500, es decir, que no es casualidad. Por eso necesita un buen reto, ¿verdad? Sí, 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 o sea, sin miedo, sin miedo para adelante. Y Pedro me dijo, eso es una locura. Y yo le dije, lo necesitamos, vamos. Y se dio, o sea, lo aprobaron sin ningún problema. Y luego ya después la negociación también, el proceso, las reparaciones de la casa, no estaba tampoco tan mal, estaban en muy buenas condiciones, pero también accedieron a arreglar lo que era necesario y se hizo un cierre perfecto. Le devolvieron al cliente 1.800 dólares. O sea, él al cierre, al final no tuvo que poner ni un dólar, ni un dólar. O sea, eso no se había visto, hasta el notario estaba asombrado porque no se había visto eso en la corra. O sea, entonces el apartamento estaba por 210. Ahí no se quedó la cosa. Le mandamos una oferta por 207 mil, le pedimos 7 mil 500 dólares de costos de cierre. Y aparte utilizamos un programa y aparte nos hicieron las reparaciones que le pedimos. Eso es lo que hace falta a ustedes. Un Real Estate que no solamente le enseñe una casa y diga, bueno, mira, esto es lo que está. Mire cuánto dinero se le pudo ahorrar a esta persona solamente por saber negociar, solamente por tener la paciencia, porque a lo mejor si no era esta, pues era otra. Pero tenía que cumplir las condiciones que nosotros necesitamos para estos clientes que no tenían todos los recursos para poder hacer. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, que solamente nos confíen y tengan la paciencia, porque si es así, nosotros vamos a mandar la oferta adecuada, el momento adecuado que llegará. La fe también. Gracias a Dios, como siempre digo, gracias a Dios por darnos esta oportunidad, por ponernos a esta nueva familia en nuestro camino. Gracias a ustedes por haber confiado en nosotros, gracias a todo el equipo, a los que están y a los que no están detrás de esa cámara, que también forman parte de este momento donde hacemos sueños realidad. Y eso es la bendición que nos ha dado Dios a todo este equipo, que tenemos la misión de ser la opción número uno cuando usted esté pensando en vender o comprar una propiedad. Esa es nuestra misión de nuestra compañía y si usted y Dios nos permite, pues eso es lo que vamos a estar luchando cada día de este mundo para que eso pase. Bueno, ahora sí nos toca ese momento de entregarle la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada. Hoy tengo dos modelos, ¿verdad? Que se me está poniendo bonito el equipo, ¿verdad? Y bueno, tengo esa oportunidad y como siempre digo, esto no es oro ni es diamante, pero oro y diamante es lo que acaban de hacer. Esta persona cruzaron 15 países, salieron de un país de dificultades donde no los detuvo ninguno de los países que pasaron. Me imagino que fueron travesías, de junglas, de momentos difíciles y nada, llegaron acá y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Porque después de salir del país, para llegar al mejor país del mundo, para poder echar adelante, no se me quede ahí mi gente, no se me quede ahí, no se me quede rentando, no se me quede perdiendo dinero. Ellos llegaron en 2019, estamos en 2024 y ya están comprando su primera propiedad. Es el segundo reto que tiene una persona cuando llega acá. Ya están en el país de la oportunidad. Ahora, what is next? Next, buscar su propiedad. Y eso no es oro ni es diamante, pero oro y diamante es lo que acaban de hacer esas personas. El diploma dorado, que es el símbolo del agradecimiento, felicitaciones de nuestro equipo por confiar en nosotros y por dar este paso tan importante. Y por supuesto, acá tenemos la botella dorada, que es para festejar este momento. A ver, Ophelia, cuéntame cuánto, me imagino que muchas emociones encontradas, me imagino que a lo mejor viste algunos videos de estos por ahí, de nosotros. Y bueno, te pensaste que este momento llegaría. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Súper feliz y agradecida, agradecida con el equipo, súper profesional. Nunca perdí la fe desde que llegué a este país. Siempre le dije a mi esposo, es con ellos que vamos a comprar la casa y así fue. Súper agradecida, súper profesional, se los recomiendo 100%. Nunca nos habíamos visto, fue estas cosas de video de estas personas que están mirándonos ahora, que me imagino que dicen, bueno, ¿qué necesito yo para poder estar en este lado de acá donde están ustedes? Entonces, ¿qué fue? Es tomar esa decisión, ¿verdad? Es luchar contra lo imposible porque lo de ustedes fue uno de un millón. Entonces, ¿qué les recomienda a esas personas que están rentando en estos momentos, como estamos ustedes, o que compraron su primera casa y quieren su segunda casa? ¿Qué les recomienda a las personas que a veces piensan que los intereses están muy altos, la propiedad está muy alta? ¿Qué les recomienda? No, no, que no se queden así, que siempre luchen por lo que quieren, que sí se puede. No pueden decir nunca que no, sí se puede porque nosotros lo hicimos en menos de cinco años, lo hicimos y yo creo que ustedes también lo pueden hacer. ¿Con cuánto compraron este apartamento? Con menos de mil dólares, como con 800 dólares. Bueno, mi gente, no les puedo prometer que ese va a ser su caso. En este caso, 7500 de costo de cierre, le devolvieron dinero al final de la transacción, alrededor de 800 y 900 dólares. Eso fue lo que le tomó comprar este apartamento. No siempre va a ser así, pero ese fue este caso y pudiera ser el suyo también. Bueno, vamos a empezar al corte de la renovación de la propiedad de esta familia. Uno, dos, tres. ¡Eeeeh! 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 Recomiendan el equipo de Juan Carlos Carreras? ¡100% recomendado! Si buscas una casa a comprar, el equipo siempre te va a ayudar. Si buscas una casa a vender, un buen servicio vas a tener. El equipo de Juan Carlos Carrera, siempre dos servicios de primera. Si estás buscando un buen paisano, alguien que te ayude y dé la mano. Con el equipo de Juan Carlos Carrera, vas a encontrar el sueño americano. Bueno, ¿qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho. Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa. Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar. Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video ayudándolo a comprar o vender una casa. Nos vemos hasta que llegue ese video. Chao. Chao.